Vacío, vacío. La falta de agua se ha convertido en el principal dolor de cabeza de las amas de casa en el barrio 24 de abril del municipio Los Alcajizos. Me cohibo de muchas cosas para poder comprar tres tanques de agua, que son a 75 pesos. Por aquí el agua no llega. En esa barriada los moradores aseguraron que llevan varios meses sin recibir el servicio de forma regular. A veces duramos tres, cuatro meses. Miren mi cuerpito cómo es que está. Tirame gotica de agua. Compré galoncito de agua y cogí un galoncito de cloro y tirámelo. Nosotros sin agua no podemos ni bañarnos siquiera y tenemos que andar a medianoche, a las 12 de la noche y a las 10 de la noche buscando chines de agua. Aunque las lluvias registradas en los últimos días han mejorado ligeramente la situación de los embalses, todavía persiste un déficit de agua de casi 70 millones de galones diarios en el Gran Santo Domingo, según las autoridades, que suplen parte de la demanda con una flotilla de camiones cisternas, cuyo costo operacional es millonario. Tenemos disponible una flotilla de camiones cisternas de unas 125 unidades, donde estamos sirviéndole agua a los puntos más afectados, los puntos más altos de los sectores afectados, de todo lo que es Pedro Brán, los Arcarizos, Pantoja. El alquiler de los camiones cisternas pudieran estar rondando entre 10 y 15 millones de pesos mensuales. Sin embargo, entrevistados por S&N manifestaron que no reciben siquiera el agua de los camiones, a menos que paguen cuantiosas sumas de dinero a los vendedores independientes. Aquí desde el 31 de diciembre, aquí no nos llega a nosotros una gota de agua, comprando camiones de agua a 1.400 pesos, y usted sabe que somos gente pobre. Desde la CAS mantienen el llamado a la ciudadanía a tener paciencia y a no desperdiciar el líquido, puesto que no hay forma de determinar cuándo exactamente acabará esta sequía. Rocío Quiroz, Noticias S&N.